La 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 música de barrios, se escucha Con discos en macé, en Nueva York Aunque usted, no lo crea ¡Siempre pa' arriba! Sanza, sanza, sa 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 Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer, mi amor le declaré Y desde entonces no vivo feliz Estoy amando locamente como nunca me he amado así Y lo que más me duele es que cuando él se entere me culpará a mí Yo sé que va a sufrir, más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser charabé que me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer, mi amor le declaré Y desde entonces no vivo feliz Estoy amando locamente como nunca antes he amado así Y lo que más me duele es que cuando él se entere me culpará a mí Yo sé que va a sufrir, más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser charabé que me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Estoy amando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Un día sin querer, mi amor le declaré Y desde entonces no vivo feliz Estoy amando locamente como nunca antes he amado así Y lo que más me duele es que cuando él se entere me culpará a mí Yo sé que va a sufrir, más tengo que callar Porque así no nos podemos amar Voy a encontrar un ser charabé que me pueda querer Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Pues no puedo yo seguir amando a la enamorada de un amigo mío Siempre pa' arriba La música de Barrios se escucha Con discos en Macé En Nueva York ¡Siempre pa' arriba! 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 ¡Siempre pa' arriba!